En México, de cada 10 empleos creados, 7 son informales según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, provocado principalmente por el neoliberalismo, ha conllevado a que los salarios sean precarios y como consecuencia se ha registrado un aumento de la informalidad. Cuando no hay un empleo formal, es una alternativa para pasarla, porque todos los días se come, se tiene que llevar algo al hogar, entonces creo yo que es un intento por sobrevivir. En los últimos años se han perdido progresivamente derechos laborales como estabilidad en el empleo, salario digno, prestaciones sociales, contratación de tiempo completo y sindicalización. Pero sí, una oportunidad para estar al día a día. En ocasiones trabajan con nosotros un año y antes de que demos los aguinaldos los corremos. La cifra de personas inmersas en la informalidad que no reciben un salario y que trabajan por su cuenta o en empresas que no pagan impuestos va en aumento, situación que ha preocupado a muchos mexicanos, lo dio a conocer el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Marcos Olivos, Noticieros Televisa.